y el tema de hoy es bien peleagudo creerle o no creerle a la pareja ustedes qué opinan bueno yo pienso inomable que si eres tú todos te creerían porque tú eres una mujer pura gracias puro talento y la perseverancia gracias y puro gracias 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 bueno entonces quiero saber sus opiniones ahora ya tenemos nuestra primera llamada no no hay no gracias a vos por tu colaboración bueno si no hay una primera llamada vámonos con unos comerciales tampoco tampoco hoy estamos simpáticos que linda mi shawarma es un amor bueno ya que no tenemos ninguna de esas dos ustedes saben que me gusta improvisar qué les parece si les cuento como quien dice basada en los hechos de la vida real una anécdota de mi vida que tú desde tu casa dirás otra mentira más prometen siempre con los productos y no son efectivos entonces yo te he traído esto y la modelo para hacer en vivo lo que tienes que ver que pase mi modelo hola hola qué tal cómo están acá está sería más bella si usara esa base porque miren esa piel a sus 40 años ya la tiene tan descuidada acá con las patas de gallo parece que hubiera pasado un trailer por su cara eso no puede pasarte a los 40 años pero tengo 35 sí pero igual ya está ya un paso para ser viejita me entienden y yo sé que van a ustedes también a ponerte los votos esas inyecciones que te ponen en la cara que te dejan así sin la impresión con cara de ventríloco olvídate de eso porque tenemos la solución tenemos el producto que va a realzar tu belleza salvaje así que tranquila no llores te voy a arreglar el cacharro eso qué lindo a ver abrácense dame un poco más de luz qué bonito si parece que se conocieron de toda la vida eso qué bonito qué bonito qué bonito ¡Suelta, mi príncipe! ¡Oh, no! No, esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando Con mi segunda esposa, lo mismo Que me amaba, que me admiraba Quizás que la encuentro con mi primo ¡No, mi amor! Quizás que la encuentro con mi otro primo Bueno, definitivamente a esa mujer No sé, le encantaba tu familia Desde entonces, indomable Es la única que confió en mi logra Aquí la tengo Viva la truquilla Bueno, parece que, no sé, otro día llame a mi amor Tenemos otra llamada Otra llamada Fred, me dicen, no es cierto A alguien que quiera opinar sobre confiar o no confiar en la pareja ¡A Londra! Hello, hola indomable Yo estoy de acuerdo con Edwin ¿Qué? Ay, esa vocecita me parece conocida No Ya, ¿y tú también como Edwin solo confías en tu logra? Ja, no, no Yo creo que algunas parejas, sobre todo los hombres Vienen con su carita en su poñillo Yeah, you know Ja, 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 topoillo ¡Qué precios! Google, por favor, ¿quién es topoillo? Para que veas a quién se refiere Ya, para acá, sigue Vienen, bueno, vienen así Ahí sí, ahí sí Con que yo soy el hombre perfecto Yo te arreglo la cañería Te vengo a hacer mantenimiento Te vengo a arreglar las tuberías Pero tú eres mentira Tranquila, gringo Que te va a dar un patatú Bueno, bacán, ¿qué dijo? No sé, no entiendo Bueno, eso es todo Tengan un buen día Have a nice day Pero tengo mucho cuidado con los cafiterras Y como verán, ya tengo lista a mi primera modelo Que está con su mascarilla Más linda de ella ¡Que pase mi siguiente modelo! ¡Qué linda, miren! Bueno, no está gorda No tiene una guataza Es que está embarazada Y como a muchas embarazadas les pasa Se ponen hermosas, brillantes Con los pelos lindos Con los ojitos que le brillan Con el pelito hermoso Pero en este caso pasó todo lo contrario Dios mío, miren ese cacharro Miren esas ojeras y sus que todavía no tienen niño Imagínate cuando lo tengas La cara toda reseca Por acá le saco un litro de aceite Acá en la zona T ¡Uy, hermana! ¡Qué horrible! Te has puesto, ¿ah? El pelo pajoso, todo Viviana, para la bebé se quiere ir No, no, no No se quiere ir, mamita Por favor ¿Por qué no te gusta escuchar tus errores? ¿Ah? Déjame, que yo tengo la solución Aquí tengo este producto Notrim Juventus de Tabache Que realza tu vivienda salvaje Puedo solucionarte este problema Permíteme, por favor Para que no seas una embarazada horrible No es muy común ¿Falta mucho? Falta lo que tiene que faltar Ahora abrácense Pareo Ahí está A ver ¿Todo bien? Sí, sí, sí Sí Bicho, mirando a la cámara Abrázalo y míralo con amor ¿Sí? Bicho, me lo caré baboso ¿Ah? ¿Yo? Así la están mirando No, no, no Es que me estaba metiendo en lo que dijiste del amor Ya, ya Ya, menos caré baboso y más baronil, ¿sí? Ok Solo hermano, me tengo que ir Me tengo que ir Pero no hemos terminado, dicho Bueno, ¿cuántas tomas hicimos? Algunas tuvo que haber quedado bien ¿Estás bien? Sí, sí Pasa que se alzó mi chica Sí Queremos pasar un día increíble Bueno, estuve todo el día aquí contigo Dicho no nos interesa tu vida Bueno hermano, discúlpame Pero me tengo que ir, de verdad Lucas Ya nos salvó de esta Ya, ya Mira, la última, ¿ya? Van a saltar y cuando esté lo más arriba Sonríen y ahí quedamos Ya Vamos Eso ¡Ella! ¡Chau! La inamable por aquí ¿Por allá? Hamilton ¿Ya? Muy interesante tu tema ¿En serio quieres opinar? Mira Yo también aconsejo a la gente No confiar a ciegas en su pareja Porque algunas mujeres Son egoísmo puro Y solo piensan en sí mismas Y se olvidan de amar Y se olvidan de la otra persona De sus miedos De lo que está pasando De sus preocupaciones Bueno, tampoco seas injusto, ¿no? Por ejemplo Van y queman tu casa No les importa Y no te lo cuentan ¿A ti eso qué te parece indomable? Bien Me parece que tenemos ¡Otra llamada! ¡A Londra! Hasta que al fin entró la llamada ¡Hello! ¡Hello! ¿Estás aquí? ¿No soy yo? Ya, pero no se valen dobles llamadas, ¿ah? No, solo quiero decir Con referencia a la llamada anterior Que a veces los accidentes pasan, ¿ok? Como, como Como quemaron las casas, ¿no? Y que por más que una Haya querido hacerlo con la mejor intención A veces la situación no se maneja In the best way ¿Ah? De la mejor manera, ¿ok? Pero bueno, cada uno hace lo que puede Y el fuego El fuego quema Y es caliente Y da mucho miedo Señor de Lure Ni me guía al cabo No, me dicen que tenemos otra llamada ¡Aló! Una cosa es cometer un accidente Y otra muy diferente Es quedarte callado Mientras ves a la otra persona sufriendo Y encima te hace la heroína La buena, la que ayuda, por favor ¿Sabes qué, indomable? ¡Dormí que estás contigo! Mi ex debería ganarse el Oscar A Mejor Actriz ¡Hace Oscars, caos tú! ¡La hipócrita! Bueno, eso fue todo por hoy Muchas gracias Estamos yéndonos Hemos terminado con tu indomable ¡Chao! ¡Ya! ¡Paren! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡San! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sállalo! ¡Sállalo! ¡Julie! ¡Julie! Ya terminé las fotos Ya está No me importa Yo me voy No, 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 pues no Sí, me voy ¡Sal! Para irte tendrás que atropellarme ¡Ay, sí! Eres el muy valiente Porque esta carcacha no funciona Y no avanza O sea, puede ser No quiero morir, mañas Pero, por favor, Juli Ya, no te vayas ¡Ay! ¿Por qué tendría que quedarme? ¿Por qué no te quedas tú Con esa mujer maravilla toda Que parece Miss Universo Y te veo tan contento con ella ahí Estuve pensando en ti todo el tiempo ¡Ah, sí! ¡Mentiroso! De verdad, Julia, porfa ¡Julia, no! Ni siquiera tienes brevete Tres clases tuve de manejo Tres Por favor, espera Recuerda lo que dijo tu padre ¿Qué es lo más importante de las relaciones, eh? La comunicación El respeto No recuerdo qué era lo tercero Pero la comunicación ¡Hablemos! Ya, y el respeto fue lo que me faltaste ¡Hablemos, no! No quiero ir contigo El silencio es mejor en estos casos Aparte, estoy muy enojada contigo Mejor no hablemos Y aparte, no fui la única chica que metiste a esta playa A todas las chicas No, 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 no Te dije que vine con locura Y habré venido con... Con dos o máximo tres chicas ¡Ay, qué especial! Me siento No, no, espera Julio, por favor Apaga eso No, no, no Julio, te estoy hablando Te estoy enojando Apaga el carro Apaga el carro ¡Sal! Julio, no Julio, Julio, espera, 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 espera ¡Espera! ¿Se pueden imaginar? Que esta vieja y esta gorda fea quedaron bien Imagínate cómo puedes quedar tú, por favor Puedes realzar tu belleza Con Nutri Juventus de Savage Que realza tu belleza salvaje Y puedes contactarme a los números y los correos Que aparecen en pantalla ¡Un beso! No me gustó A mí tampoco, reinita Se me ve rara ¿Rara? Vieja Incómoda Ay, ya, por favor no se pongan así Es su primera vez ¿Acaso no se acuerdan cuando fue la primera vez? Ya, pues no sé Yo opino que... Lo importante...